amigos bienvenidos a este nuevo vídeo como pueden ver ya teníamos listo y fabricado un diseño para camaro que hicimos a la medida aquí les estoy mostrando las herramientas que vamos a estar utilizando para poder instalarlo un talador con su punta de cruz los tornillos un talador impacto pueden usar ustedes también un rush en esta ocasión pero yo siempre les doy pijas para poder presentarlo y que vamos a instalarlo también vamos a necesitar una cinta métrica miren aquí habíamos fijado o presentado el difusor de la parte del medio como está hecho la medida pues es muy fácil solamente lo dejé fijo con unas pequeñas pijas para poder instalar lo que estoy reforzando más porque ya que quede instalado con las pijas de que quede fijado hay que perforar con una broca para poder meterle unos tornillos con tuerca de seguridad para que no se nos caigan porque luego suele pasar que las pijas se caen al tiempo entonces es importante siempre ponerle sus tornillos con tuerca de seguridad para que no se caiga y quede al 100 después de haber instalado ya la parte del medio ahora estábamos con la parte de la esquina del difusor porque estaba viendo cómo iba a quedar que tanto iba a salir ya que le dejé margen para que saliera un poquito al gusto y por aquí al parecer todo iba quedando muy bien más adelante que el cliente me iba ayudando para poder instalarlo ya que es importante pues dejarlo bien a la medida para que quede estéticamente bien y que no se vea mal aquí ya la había instalado con una pija con el tornillo con punta de broca solamente para presentarlo pero ahora lo que sigue amigos es medir el lado que ya instale del lado derecho para que nos quede igual vean ahí estoy midiendo con la cinta porque es importante tener siempre la cinta para que nos quede igual el difusor de la parte izquierda entonces estaba midiendo y ahora nos vamos a pasar a el lado izquierdo una vez ya teniendo la medida exacta ahora sí lo que sigue es proceder a instalarlo con su tornillo con punta de broca para que quede presentado y ahora sí el último poder instalarlo ya muy bien con sus tornillos con tuerca de seguridad ahorita les muestro amigos amigos pues aquí ya estábamos haciendo las perforaciones con la broca adecuada que sea del mismo tamaño del tornillo que viene en el kit viene un tornillo con sus rondanas y su tuerca de seguridad aquí estábamos barrenando aproximadamente creo puse como cuatro tornillos en la parte del medio ya que quiere que quedara bien reforzada vean nada más ahí estamos haciendo los hoyos es primero hacer los hoyos para poder después introducir los tornillos vemos como suelta la fibra y entonces es lo que siempre tienen que hacer recuerden que están interesados en adquirir este difusor he hecho totalmente la medida para este cámara amigos no duden en contactarme me pueden enviar mensaje a mi instagram que por aquí se los dejo en pantalla para que vayan y me siguen y recuerden que llegando casi a los 500 suscriptores vamos a estar regalando un live totalmente gratis universal el sorteo va a ser a nivel nacional recuerden que si ustedes están en eeuu no sé si en eeuu ustedes pagaren el envío y también a los mil suscriptores tendríamos otro sorteo entonces sin más que decir les sigo mostrando el proceso de la instalación de este increíble difusor amigos después de este increíble comercial amigos lo que tenemos que hacer es introducir los tornillos con tuerca de seguridad en su rondana arriba y abajo como vieron ya habíamos hecho los hoyos vean ahí les muestro entonces estamos instalando le los tornillos con tuerca de seguridad en todos los hoyos que hemos hecho es importante como les dije al inicio siempre para que no se lo vayan a robar o que no se caiga con el tiempo entonces aquí es lo que sigo haciendo menos ir introduciendo los tornillos con su tuerca de seguridad y la rondana en todas las preparaciones que hicimos ahora lo que sigue amigos es empezar a apretar todos los tornillos que introducimos yo lo estoy haciendo aquí con un con la ayuda de un taladro impacto es súper fácil y con una llave por arriba ustedes si no tienen el taladro pueden hacerlo con un rush normalmente siempre les envió los tornillos con una medida de 10 milímetros 11 ya después de haber apretado todos los tornillos ahora lo que sigue es darle ese toque pues un poquito más deportivo con esa línea roja que le agrego en los picos del difusor puede ser negro igual o puede ser otro color ya dependiendo del gusto del cliente y lo que quiera pagar verdad entonces por aquí les muestro parte del proceso cuando andábamos instalando esta línea roja que va a hacer que resalte todavía más y más con todos los accesorios que ya le instalamos igual si quieres ver que otros accesorios le instalamos aparte de este vídeo que hay en el canal amigos tenemos el vídeo de todos los accesorios que le instalamos lip estribos entonces en este vídeo te quiero mostrar pues cómo instalar este difusor ya que en veces muchos clientes nos piden que hagamos un envío y no saben cómo instalarlo entonces aquí les puede facilitar igual forma si tienes algo parecido pues es el mismo procedimiento entonces espero y te haya gustado este vídeo no olvides en suscribirte dejar un comentario activar la campanita para poder seguir subiendo más vídeos y llegar muy pronto a la meta amigos entonces por aquí te dejo parte de cómo quedó este increíble difusor amigos entonces nos estamos viendo en otro vídeo saludos amigos